Música Para ser viviente, gracias a mi padre, que me da como lo sirve No sé para qué criticar, que también le he chingado, nada me lo han regalado Voy pa' arriba y no le para, traicionado con la rata, pero sigo en la jugada, tengo un amigo de verdad Voy pa' delante, yo fui de nuestra gigante Música 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 Que el frío no es la gigante Música El moda se me acuota Que el último está matando Y ahora me verán de este grano Bueno, para ser mi gente Gracias a mi padre Que me da como yo seré No sé para qué criticar Que también le he chillado Nada me lo han regalado Voy para arriba y no le para Traicionaron una rata Pero sigo en la jugada Tengo un amigo de verdad Voy para arriba y no le para